¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les digo, si se les complica, pues háganse un GPS o en los simples drops, pues también vienen los que son los GPS y pues ya aprovechan si encuentran un OK. Entonces, si lo que quieren venir es con el mapa, pero no saben cómo marcar lo que son las ubicaciones, por ejemplo, yo en la cueva que estoy actualmente es la 1485, ¿OK? Entonces, para marcarla en el mapa, solo tenemos que, digamos, estamos normal, sacar el mapa con lo que es back y apretar con lo que es X, ya cuando estemos en el mapa. De ahí apretamos es 14 y 85, ¿OK? Este, es la latitud izquierda, derecha longitud, y ya ponemos, por ejemplo, yo le voy a poner, este, 1485 como nuevo. Bueno, a ver, 14, para que se vean mejor, 85, así, le damos a aceptar, ¡Ah, OK, OK! Como ven, solo creo que se pueden poner 5 marcas en el mapa, así que, pues, si ya tienen lo que son marcadas muchas zonas, pues le ponen eliminar marca, y lo que tienen que hacer es seleccionarla y le ponen quitar. Y ya solamente eso, aquí añadir marca y le damos a aceptar. Como ven, en la parte superior derecha, este, ahí aparece lo que es, lo que puse apenas, pero, como está lo de mí, pues, no me deja como que verlo, pero, pues, total, así se marcan lo que son los, las coordenadas en el, en el mapa, ¿OK? En servidores oficiales aún creo que no se puede marcar, no te puedes ni ver en el mapa, pero, bueno, si estás en un local, pues, es más fácil y solo tienes que hacer eso, ¿OK? Entonces, pues, vamos con el video, ¿OK? La primera cueva, básicamente, es esta, está posicionada en 14.8, 85.4, y está en lo que es la famosísima isla de los carnívoros. Si no saben cuál es, pues, se encuentra en el norte, justo en donde estoy, y pues, ya vienen estas coordenadas, y aquí está lo que es la entrada. En esta cueva lo que les recomiendo es venir con un paracaídas, o lo que son fundación, techos, aunque sean de paja, para hacerse lo que son puentes y cruzar, este, ahora sí que hacer puentecitos de, de, de techos o de fundación y todo eso, ¿OK? Entonces, en esta cueva encontrarán lo que es el primer artefacto, que se llama artefacto del devorador. En la pantalla estarán viendo la forma que tiene el artefacto y, pues, el nombre, ¿OK? Entonces, vamos con lo que es la segunda localización del mapa, ¿OK? Bueno, de la segunda cueva, perdón. Ok, pues, la segunda cueva, básicamente, es esta. Está localizada en lo que son las coordenadas 80.3, 53.5, ¿OK? Este, en el mapa estoy, básicamente, en lo que es cueva 2, ahí está señalado. Eh, ahí pueden darse una idea por dónde está, si no tienen GPS. Y, pues, en esta cueva encontrarán lo que es el segundo artefacto, que será del cazador. Así se llama. Y, pues, también les pondré la imagen aquí en lo que es la pantalla, para que vean si es el artefacto que les falta o no es, ¿OK? Entonces, pues, vamos con la tercera cueva. La tercera cueva se localiza en lo que son estas coordenadas. Eh, 68.2, 56.1, ¿OK? Este, recuerden que izquierda es latitud y derecha es longitud. Este, en el mapa estarán viendo mi localización. Y, pues, lo que les recomiendo para venir a esta cueva es que traigan lo que son bastantes steamberries o estimulantes. Ya que aquí es donde se encuentran lo que son más animales de cueva. Como, por ejemplo, titanoboas, escorpiones, onyx, araneos. Y, pues, lo que hacen es que te envenenan y te duermen y ahí te matan. Entonces, eh, para eso son los estimulantes. También lo que te recomiendo es traer lo que son los nuevos ganchos que han implementado en lo que es ARC. Y aquí, pues, te ayudarán a llegar a lugares que están un poco altos. Por ejemplo, el artefacto aquí está en una cueva que está alta y con esto, pues, llegas fácilmente y sin muchas, este... Sin muchas complicaciones. Eh, en esta cueva encontrarás lo que es el artefacto de la manada o el de the pack. Creo que se dice en inglés. Este, la imagen le da igual a estar también en la pantalla. Y, pues, vamos con lo que es la cuarta cueva y el cuarto artefacto. Ya estoy en lo que es la cuarta cueva y, pues, básicamente se encuentran estas coordenadas que son 70.6 y 86.1, ok. Y en el mapa se encuentra en lo que es, este... Al sur, a la derecha inferior. Este, digamos que está arriba de la isla. Es la de los herbívoros. Y, pues, básicamente es lo que está ahí. Aquí es, este, digamos que una cueva en donde hay mucha lava. Así que ten muy cuidado porque al momento en que te caigas a la lava, pues, mueres. Así que, pues, te recomiendo traer lo que son, pues, los ganchos o también lo que son, este, fundación, techos y rampas para hacerte lo que son puentes y así, pues, no te caigas tan fácil, ok. Este, ahí estarán viendo las coordenadas. Y en esta cueva encuentras lo que es el artefacto del masivo. Y, este, pues, nada, este, te recomiendo traer mucha agua ya que te da calor por la lava y todo eso. Vamos con lo que es la quinta y penúltima cueva. Ok, la quinta cueva se localiza en lo que son estas coordenadas que son 41.5 y 47, ok. Este, están las faldas del volcán entre una montaña y lo que es el volcán, ok. Este, el mapa es este. Este, ahí lo estarán viendo bien. Y, pues, las coordenadas estas, como ya les dije. Este, aquí en lo que encontrarán es el artefacto del astuto. Y, pues, ya vamos con lo que es la última, este, cueva y el último artefacto. Ok, y, pues, ya estoy en lo que es la última cueva y, pues, básicamente se encuentra en lo que es el bioma de nieve. Así que yo les recomiendo es venirse con ropa de esquimal para que, pues, no mueran de hipotermia, este, antorchas o hacerse hogueras ya, este, aquí afuera. Adentro creo que ya no hace tanto frío en lo que es, este, la cueva. Pero, bueno, este, la cueva, la última se encuentra en lo que es 19.3 y 19, ok. Y, pues, ya el último artefacto que se encuentra aquí se llama Artefacto del Señor del Cielo. Y, pues, es todo hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden, si les gustó, un like me ayuda mucho. Si aún no están suscritos, suscríbanse, es gratis. Y, pues, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.